Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Los actores favoritos de Turquía, Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun, se reunieron en un proyecto que regaló al público momentos emotivos. Sin embargo, lo que ocurrió en el plató saltó a la palestra con una declaración que sacudirá el mundo de la revista. Enjin Akyurek contó que en una escena del proyecto tuvieron que representar una escena en la que su compañero Tuba Buyukustun era objeto de violencia. Akyurek declaró que se sintió muy afectado emocionalmente mientras rodaba esta escena y no pudo controlar sus lágrimas en el escenario. El famoso actor declaró que soportaron una gran carga emocional para conseguir realismo en la escena y que esta situación hizo que el ambiente en el plató fuera bastante tenso. Akyurek declaró, para mí fue un reto mantener el contacto visual en esta escena con Tuba. Como actor, representar una escena real de violencia conlleva un reto emocional. A la pregunta de cómo afectó este incidente a la atmósfera del plató, Akyurek dijo, la intensidad emocional de ese momento me sacudió tanto que me sentí fuera por un momento mientras miraba la pantalla. Retratar los momentos difíciles por los que pasó Tuba me afectó profundamente. Cuando los espectadores vean esta escena, quiero que entiendan estos momentos difíciles por los que estamos pasando. Por otro lado, la productora también se pronunció al respecto, afirmando que se tomaron todo tipo de medidas de seguridad en el plató y que se apoyó emocionalmente a los actores. También se hizo hincapié en que el rodaje de las escenas violentas se llevó a cabo bajo el control de un equipo profesional. Afirmando que la actuación de los actores en esta difícil escena es digna de elogio, la productora declaró que respeta las reacciones del público. Tras estas declaraciones, el mundo de las revistas empezó a especular intensamente sobre las dotes interpretativas y las experiencias entre bastidores de Enginakiure Kituba Buyukustun. En particular, el público del proyecto empezó a debatir intensamente en las redes sociales si esta emotiva escena era impresionante o no. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle a me gusta te quiero buen día.